Saludos a todos los que ven este vídeo. Mi nombre es Valeria, estudié enfermería y hoy día les voy a explicar por qué no debemos abusar de los antibióticos. Primero vamos a la definición de antibióticos. Según la Real Academia de la Lengua Española, un antibiótico es aquella sustancia capaz de paralizar el desarrollo de microorganismos. Ojo, microorganismos, quiere decir seres vivientes, microscópicos, pero que sean seres vivientes. Quiere decir que ante una infección por virus no nos va a servir un antibiótico, pero ante una infección por bacterias sí nos va a servir. Ya, seguimos con la definición por su acción bacteriostática o de causarles la muerte por acción bactericida y que es producida por un ser vivo fabricada por síntesis. Lo de la acción bacteriostática y acción bactericida vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Y que es producida por un ser vivo, por ejemplo, el rongo de la penicilina o fabricada por laboratorios en cuanto a síntesis. Acá tenemos ejemplos de antibióticos. Les puse una clasificación sencilla. Tenemos primero los antibióticos bacteriostáticos que evitan el crecimiento y la reproducción de la bacteria. Así, la bacteria envejece y muere sin dejar descendencia alguna. Aquí tenemos, por ejemplo, la citromicina, la tetraciclina y la sulfamina. Segundo, tenemos a los antibióticos bactericidas. Matan directamente a la bacteria, por ejemplo, causando el rompimiento de su membrana celular. Tenemos aquí a las penicilinas, a los carbapénicos y a la vancomicina. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona comienza a consumir estos antibióticos indiscriminadamente y sin receta médica? Pensando que, ah, consumo más antibióticos, entonces me voy a volver más fuerte ante las bacterias. O por prevención, algunas personas lo dicen. Pero en realidad sucede un fenómeno llamado resistencia bacteriana. Todos sabemos que las bacterias están en reproducción constante. Se multiplican varias veces en cada segundo. Entonces, si uno toma un fármaco, un antibiótico, muchas bacterias van a morir, pero van a quedar bacterias que han logrado resistir al fármaco. Entonces, esa resistencia les va a causar una mutación en un pequeño material genético llamado plásmido. Que va a modificar sus funciones de la bacteria para evitar que ese fármaco les haga daño de nuevo. Entender que es un plásmido nos va a servir fundamentalmente para entender la conjugación bacteriana. La conjugación bacteriana es un método que usan las bacterias para pasar este plásmido hacia otras bacterias y que se vuelvan resistentes al fármaco al que han estado expuestas. Por ejemplo, la penicilina. La primera bacteria va a ser como que, hey, ¿quieres volverte resistente a este antibiótico? La otra bacteria dice, claro que sí, pásame tu plásmido. Entonces, mediante un pili, que es como un cablecito, le va a transferir una cadena de ese material genético hacia la otra célula. La otra célula lo va a asimilar y listo. Ya obtendrás su plásmido que le va a permitir ser resistente hacia ese antibiótico. Todo ok, pero para nosotros no es lo mismo. Vamos a dar unos ejemplos de bacterias resistentes. Tenemos al Staphylococcus aureus, que causa varias enfermedades, pero voy a mencionar las más relevantes. Los forúnculos son unas bacterias que les gusta infectar heridas, síndrome de shock tóxico, intoxicación alimentaria. También participan en la neumonía y en la osteomielitis. Y debido al abuso de la penicilina y meticilina, estas bacterias se han vuelto muy resistentes. Ah, por cierto, la resistencia a la meticilina es una cepa, o sea, una variante de esta bacteria. Luego tenemos a la pseudomona eruginosa. Esta es una bacteria muy problemática. Causa varias enfermedades, en especial participa en infecciones pulmonares, infecciones primarias a la piel. Le gusta invadir heridas también del tracto urinario a los ojos, en especial le da un daño terrible a la córnea, otitis y gangrena por bacteriemia, que son heridas negras en la piel causadas por esta terrible bacteria. Es resistente a varios fármacos como los carbapenémicos, aminoglicósidos y la colisistina. Estas dos bacterias son muy comunes en las infecciones intrahospitalarias y son muy difíciles de combatir gracias a su resistencia bacteriana. Entonces, cuando te resfríes o tengas una gripe, no te automediques con antibióticos, por favor. Además que ganas ciertas desventajas. Por ejemplo, puedes tener reacciones adversas como alergias. Si no conoces el medicamento muy bien, también es un gasto inútil porque en realidad no le va a hacer nada al virus. Las recomendaciones son consumir solo con receta médica estos antibióticos, tomar la dosis recetadas ni más ni menos ni muchas veces. Y no usar antibióticos sobrantes de porque le sobró a mi hermana y le funcionó, voy a tomar. No, no es así. Por favor, cuídense y muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!